Muy buenos días, familias Valger, desde mi cabita. Madre mía, Nora, hoy es sábado, os pongo en situación. Ayer hizo un rato de siesta y se agosto pronto. Bueno, pronto, no tan pronto. No se agosto tarde. Aún así, se ha levantado a las 8 menos 5 de la mañana a venir a nuestra cama. Pero súper flamenca. Y hablando, y bueno, nos ha despertado a mí y a su padre. Y la he tenido aquí entretenida, hablándome unas conversaciones hasta las 9. A las 9 ya ha dicho su padre, a todos por culero se duerme más. Y se ha levantado, están abajo. Así que también me voy a levantar, me voy a hacer mi taf, mi batidito. Porque también nos ha ido bien levantarnos prontito. Ayer le digo al Ismael por la noche, digo, Ismael, pon el despertador. Dice, ponlo tú. Yo no lo he puesto. Estaba renderizando un vídeo y no puedo tocar la pantalla. Digo, bueno, pues sin despertador, que sea lo que Dios quiera. Y a las 8, cuando ha venido Nora, dice el Ismael, mira el despertador, ¿dónde está? Tenemos despertador humano. Pero nos ha ido bien, es lo que quería decir. Porque nos vamos de barbecue. Nos vamos de barbacoa. Os lo comenté en el vídeo anterior, que hice compritas. Y me voy a levantar ya, para desayunar. Y terminar todo lo que nos vamos a llevar. Es solo comida, no es desayuno ni nada. Bueno, imagino que es comida y tomar ahí merienda. Hasta las 5, las 6. Porque ya alarga un poquito más el día. Estamos a finales de enero. Pero ya está alargando la tarde. A las 6 o así se empieza desde noche. Y antes, bueno, en diciembre o así. A partir de las 5 y 4 o 5 y media ya ha empezado el oscurecer. Ahora ya alarga un poquito más. Esta semana ha hecho un tiempo súper mega primaveral. Y yo creo que hoy también. Porque hoy, anoche miré el tiempo para hoy. Ponía 20 grados. Qué fuerte, ¿eh? Tiempo primavera. Tiempo canaria total. En invierno. Pues nada, familia, me voy para abajo. Es el cojín de la cama. Y comenzamos nuestro día desde aquí. Desde mi habitación. Así que como digo, que comenzamos nuestro día. Me quedo yo un rato. Vamos, va. Mira cómo ha dormido la Nora hoy. ¿Cómo has dormido? Así. ¿Has dormido con la ropa? Sí. ¿Por qué? Porque papá se ha olvidado. ¿Se ha olvidado papá? Sí. ¿De ponerte el qué? El pijama. No, no es que se haya olvidado. Es que es muy cómodo, muy gandúl. Sí. Porque papá le gusta ver fútbol. Claro, estaba viendo fútbol. Y tú te dormiste en sus brazos. Pero yo le avisé con antelación. Pijama. El pijama. El pijama. El pijama. Te lavaste los dientes. Hiciste pipi. Pero el pijama. El pijama. ¿Dónde lo pusiste? Vamos, Shakuka. ¿Has desayunado? No. ¿Por qué? Yo quería... Yo decía el papá. Allí era yo blanco. Y allí era el chocolate. ¿Qué? ¿De bizcocho? Sí. Vamos a verlo, Carlos. Buenos días, Svájer. ¿Qué dice del chocolate blanco? Que no quieren rascar. ¿Qué chocolate? Si quería patatas, patatas. Y le he dicho que no. No, ha dicho bizcocho. No hay bizcocho. ¿Y el que compré de chocolate? No hay. Tú has comprado en Mercadona. No, no he ido a Mercadona esta semana, cariño. Bueno. Ya estoy preparada. Me voy a ir así. No sé. Me gusta el look. Con mi gorrita. El pañuelo así. ¿Veis? Me gusta aquí esto. Y me gusta así cruzado. Así que me lo pongo así. Que se ve buenísimo. Me encanta. Mirad, Ismael está vaciando el cuarto de la lavadora. De los trastos. Porque está buscando pinzas. ¿Sabéis? Las pinzas para dar la vuelta a la carne. Para llevarnos las nuestras propias. Y no lo encuentra. Me llevo este bolsito. ¿Os acordáis? Que me lo regalaron en Marruecos. Mi cuñada. Y me lo voy a llevar a la montaña. Porque aquí voy a poner lo que es cosas de... Bueno, pues por si acaso... Es un merendero. Pero no sé el estado. No sé nada. Sé que hay mesas. Y sé que hay para hacer carne. Pero no sé si habrá una zona ahí. Pues por venir a mantir y sentarte. Yo me la voy a llevar. El Ismael dice... Tú vas cogiendo, vas cogiendo, vas cogiendo. Oye. Yo soy así. ¿Qué más? Ah, un mantel. Nos tenemos que llevar. Estos son los... Nos vamos en chaleco. Porque estamos ahora a 15 grados. Y son las 10 y media. Mirad. Por aquí me llevo... Una bolsa de basura. Que yo creo que allí habrá. Pero bueno, por si acaso. Me llevo el mantel. Que lo iba a tirar a la basura. ¿Os acordáis de este mantel, no? ¿Os acordáis, no? Que está todo reventado por mi catas. Pero bueno, se puede aprovechar. Y como hay que llevar un mantel. Y yo digo, ¿qué mantel llevo? Digo, pues ya está. Pues me llevo este. Ay. Y ya está. ¿Qué más me llevo por aquí? Vasos de plástico. Este para Nora. Y este para nosotros. Me llevo también para Elena y para Adrián. Aunque ellos están ahí en su casa. Me llevo a los cuatro. Y platos. Mira, he reciclado los que tenía aquí de cumpleaños. Aquí tengo unos 10. Y aquí hay pequeñitos. Pues lo reciclo. Y así ya lo tiro. Ya está hidrando ahora la boca breva. Tenedores. Tengo estos dos del Ikea. Que tenía más. Y no sé dónde están. Y estos de plástico. Y este. Y ya luego se tirará. Ay, tengo que me va a dar ensalada. Me llevo dos botellas de agua. Os enseño así por encima. Mi botella. Mi hipobotella. Que está en la nevera ya preparada. No me llevo Coca-Cola ni nada. Bueno, Elena sí que compro Nesti y Acuarios. Me llevo esta bandeja. Pues para... Miren, se ve todo. Se me lo muevi. Esta bandeja. Pues para ir poniendo la carne. Patatas de estas campesinas. Patatas de estas listas. Pues pipas. Aceitunas. Y esta galleta. Pues para luego. A ver, mi hermana también lleva cosas. O sea, se compartirá. Y el pan este que ya lo enseñé ayer. Ah, ¿sabéis qué me voy a llevar también? Mis chips. Porque así yo... Así yo no como patatas. Me voy a llevar mis chips. ¿Qué más? Vale, voy a alistar la ensalada. O sea, la voy a preparar. Pero no la aliño. Me llevo papel. Me llevo papel del váter también. Porque nunca se sabe. O las toallitas. Por aquí, ¿qué más me llevo? Aceite. La pimienta para la carne. Sal para la carne y para la ensalada. Y por aquí. Me llevo. Mi stoll. Y dos clases de estropajo. Este duro para limpiar nuestra rejilla. Y nuestro estropajo normal. Para los vasos, los cubiertos, la bandeja. Y poco más. Bueno, ya estamos cargando el maletero. Nos llevamos tres bolsas. Aquí está Elenia ya. Y el Adrián que sí tiene moto. Tiene la moto aquí, ¿eh? Pues nada, qué tontería. Mancha aire. En vez de ir en el coche con nosotros. Mira, al final hemos comprado unas pinzas. Bueno, Ismael se ha acercado al bazar. Que no teníamos. De estas así. De acero inoxidable. O para para vacío. Así. De estas largas. ¿Veis? Para dar la vuelta a la carne y tal. Y ya está. Me llevo el vinagre al final, ¿eh? Se me había olvidado. Sí. Y otra bandeja. Bueno, añadió tenedores, cuchillos. La ensalada también. Bueno, espero que no nos hayamos olvidado nada. El papi va a poner a Nora en la silla. Y nos marchamos. Que hace un día muy, muy chulo. Buenos días, Ylenia. Buenos días. Hostia, se va muy fuerte. Se me escapa la mano. Es que no pesan mucho estas puertas. No. Y tampoco las acompañamos. Me voy con riñonera. No llevo el bolso ni nada. ¿Sabes dónde es? Ismael, ya te indico yo. Ismael. Ay, estaba buscando el móvil. Mi hermana ahora me envía la dirección, pero que está cerca. Tenemos que ir para Nacional y ahora miro yo la ubicación. Vamos todos con gorra, ¿eh? Y gafitas. Bueno, yo no tengo gorra. Bueno, no. Hace calor y no me he dicho. Ah, hace calor y la gorra, que es una hidrocondición o algo. ¿Y te hace calor? No, para el sol. Para que no te dé, tío. A ver, yo no me la he puesto para el sol. Yo me la he puesto porque me gusta el outfit. Eh, yo he visto a gente en el centro comercial con gorra y un asesor en el centro comercial. Que estamos en enero. Estamos en enero, sí. La gorra es un complemento ya. Exacto. No, no, no. La gorra es un complemento. A 15 grados estamos. 15 grados. 20, 20 y pico. Madre mía, ¿eh? Yo me llevo al chaleco. El mareo del calor. Sí, espérate que abro. Yo es que la mejor época para mí es el invierno. Sí. Ay, porque no. Me gusta el verano. Yo es que lo paso muy mal en verano, ya que las calor. Ya. Yo tengo gafas. Familia, ya estamos aquí. Me parece que va a ser muy difícil grabar porque hay música. Pero está muy bien este merendero. Qué Nora. Está ocupado, cariño. Está muy bien, ¿eh? Está muy chulo. A ver, mirad. Hay mesas por aquí. Todo es esplanada. Y ahí está la barbacoa que mi madre ya está poniendo leña. Y nosotros estamos instalados aquí. Mi madre está ahí dentro. Que hay un bar. Se está tomando un cafelito. Porque está mi madre aquí también. Que se quedó en casa de mi hermana. Y para aprovechar el día de hoy juntos. Aquí está la zona de barbacoa. Aquí está el Ismael dándolo todo. Mi sobrino, el Adrián, la Elenia. ¡Uh, qué marea! Ismael, queda mucho, ¿eh? Todavía acabas de empezar, ¿eh? No, pero mi hermana tiene pastillas. Pero algo para alguno, ¿no? Por eso hay que encenderlo ya, ¿eh, papá? Echaré una partidita al bingo. ¿Veis? Es que está la música de fondo, familia. Bueno, ahora que se ha parado la canción. Se ha unido el Adrián a nuestro juego. Y ha empezado otra. ¡Ah! Aquí tengo copyright por todos los lados. Venga, vamos a ir jugando. ¿Quién va ganando? Empate. Yo dos. La Nora uno. Y tú dos, ¿no? Mi madre está ya adentro todavía. Mira, aquí están los Comenzal. Ahí está mi hermana. Aquí está metiendo la mano con una aceituna. Todos estos son amigos de mi hermana. ¿Qué? Porque está preparando los dientes. ¿Los dientes? ¿Quién? Oye, ¿habéis ganado? ¿Eh? ¿Habéis ganado? Claro, he ganado yo. ¿Y yo mira cuántos he embarcado o dos? Yo había hecho pleno ya. Ya está, recogemos, ¿no? ¿Quieres otra? ¿Pereza? ¿Pereza qué? ¡Una melquita! Pero ella está encantada, mi niña. A lo mejor está encantada. Y el Ismael está allí liado con el fuego. Mira, ¿veis? Todo lo que hay para hacer fuego. Aquí y allí. Está muy bien, ¿eh? Ya hace buen tiempo. Eso es lo importante. Bueno, vamos a hacer el aperitivo. Yo mi chips, que está a mi media mañana. Mío, que me he puesto un poquito de café antes. Pero lo puedes enjuagar. ¿Quieres estas patatas tú? Esa es de la Nora y te lo va a reclamar ese vaso. Toma, toma. Coge uno de aquí, ¿no? No, 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 coge este. No, 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 no. Ah, ¿se lo dejas? Qué raro. Mi hermana está ahí, que le están dando regalitos de su cumple. ¿Cuántos amigos tiene? Qué bonito, ¿eh? Y el Ismael está allí. Le voy a llevar a ver si quiere un vasito de algo. Y está con la Elenia. Bueno, como son los dos de rajar, están ahí incendiendo el fuego. Bueno, vamos a hacer a media mañana. Mira a mi madre guapa, que está de barbacoa con nosotros. Ay, la Nora, que chupa cama. Pues nada, mira, mis chips y mi té con el aloe, que me lo he traído, ¿eh? Aquí está todo el mundo viendo cerveza, vino, Coca-Cola. Y yo, súper sanita. ¿Yo? No me voy a comer a robar. ¿Qué tienes ahí, eh? Ladrona. Mamá, ¿no me echas de menos? Ya lo veis yo, que qué bueno. Está el sofá vacío. No está mi mamá. Bueno, hemos mandado al Adrián. Ha venido un moto, que ha ido al bazar a comprar una reja. Y la estrenamos nosotros. La estrenamos nosotros. Pero es que en el vídeo se veía más grande, ¿no, papá? Sí, lo ha dicho el mismo, ¿eh? Y se veía más grande. Bueno, pero para nosotros ya está bien. Es que estamos debatiendo que las rejas que hay aquí... Pues claro, están. Mira, os voy a enseñar que aquí no hay nada, ¿vale? ¿Ves? Todo el mundo se trae su reja, esta. Yo tenía una como esta. ¿Y ves? Estas son las que hay aquí. Pero claro, es que están oscidas, están negras. Mirad, mirad. Claro, y a mí esto me da un poco de asco. ¿Y el fueguito cómo va? ¿Para qué? No, hombre, pero las cosas irán aquí. Claro. Pero se trae aquí la carne. No, pero es pronto todavía. Ah, no me dices nada, ¿eh? Mira a mi sobrino. Esa agua. Con mi sobrino preferido. Hostia, me está viniendo el humo a la cara. El más guapo de la familia. Hombre, no lo dude, pero vamos. A ver, ahora porque estoy dejado, porque tengo el pelo así... Tengo que pasar por el peluquero, ¿ves? Barba de estar una semana ahí en una isla. Trabajando, ¿no? Una isla ahí. Entonces, claro, me tengo que arreglar. Estás guapo igual, sobrino. Ya, ya lo sé. Yo guapo, guapo. Escucha, esto lo dejas aquí, Ismael. Aquí ponemos la carne en bandeja, traigo la sal y todo. Que no. Ahora, Ismael, yo he visto periódico por algún lado. Y esta es nuestra fogata. Y que me haya traído... ¿El qué? Ya, pero... Ah, yo que quería traer una cazuela para poner la carne. ¿Ves? Se me ha olvidado. ¿Sabes qué quería traer? Yo y Lenia, una olla para ir poniendo ahí la carne y taparla. Y cuando esté toda hecha, para llevarla. Te juro que lo pensé anoche y hoy se me ha olvidado. Es que no puedo estar por todo. Pero una cazuela es lo suyo. Porque así me entrezco la carne y ahí se mantiene caliente. Es para mantenerla caliente, ¿eh? Pero bueno, también como es comida para nosotros los cuatro, porque cada uno... La brasa de mi hermana es aquella, creo. Estas dos. O aquella, no sé. Con los amigos. Mira cuántos calzones. Pues no me gustan a mí, no me llama la atención. Aquí está la carne no jalal. Yo se me ha olvidado, Iván, traerme una cazuela para meterlo todo para que se mantenga caliente. Lo pensé ayer, pero claro, esta mañana pensando en el vinagre, el aceite, la sal. Se me ha olvidado. El humo, ¿no, nene? Ya. Mira la Mari. ¿Qué? 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 ¿Pan? Vale, voy. No sabéis lo bien que huele aquí a barbacoa, tío. Y hay un ambientazo increíble. Yo me he olvidado de la niña, pero se está parando pipa y aquí no hay peligro, la verdad, ¿eh? Es salpimentado la... ¿Eh? Es salpimentado el cordero ya. Las chistorritas jalal ya las he cortado. Las sardinas están aquí, que le haremos lo último. Y ahora estamos haciendo los mulos de pollo, los que compramos ayer. Y allí, pues mira, allí están haciendo pancetilla, chistorrita, morcillica, butifarra, oreja de cerdo, que la veo por ahí. Y por ahí está mi sobrino, mi cuñado. ¡Uh, cuánto humo hay aquí, por favor! Aquí está la cumpleañera, ¿eh? La tenemos en los fogones. ¡Mari! ¡La cumpleañera! ¡Eh! Que parece que no está en mi vídeo, pero estamos todos juntos. Estamos todos juntos, pero revueltos, ¿eh? Exacto, mira la cinta, la banda que tiene, que chula. ¿Dónde está? ¿Dónde lo pone? 50 primaveras, familia. ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí, la reina hoy! Hoy es la reina, hoy es su día. Son 50 años, 50 primaveras. ¡Acordaros, mi canal, Mario, amor y locura! Eso, acordaros, pasaros por su canal. Seguimos aquí con los fogones, los muslos, el IMAX está peleando con los muslos de pollo, ¿no? Bueno, hemos sacado ya muslos, quedan estos dos y ahora hemos metido el corderito. ¿Veis? Tengo aquí periódico y vamos haciendo para que se mantenga calentito. Lo voy poniendo encima para que no se vaya enfriando, ¿sabéis? ¡Madre mía, está salpimentado! ¡Qué bueno! Última tanda ya, la chistorrita halal, las dos últimas de cordero y ahora tostamos el pan, las sardinitas y ui, se finicó. Última tanda, el pan. Que no se te caiga por los lados, por favor. No, mirad, 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 qué rico, muslitos de pollo, corderito, la chistorrita. Y me traigo la ensaladita, ¿eh, también? Y alioli y todo. Venga, dale ahí. ¿Cuántas de las sardinitas? ¡Suscríbete al canal! Tripping lights, paint the skies, all because of you. Tripping lights, paint the skies, only you can make me move. You, 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 you can make me move. You, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!